...hacía como 17 grados bajos, era un frío, pero bueno, nos fuimos ahí con más de 20 figuras y de esta manera comienza la temporada en Bariloche con Bariloche. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bien calentitos ahí en casa. Nosotros estamos muy alto de frío, pero felices. Estamos en Bariloche, en la base de Cerro Catedral que hay más nieve que nunca. Venimos con un montón de invitados. ¡Oh, no, no! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! 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 ¡Mirá con mi abundo! ¡Mirá! ¡Oh! ¡Mirá con mi abundo! ¡Oh! ¡Mirá con mi abundo! Estamos aquí, sí señores, créanlo o no. Aquí, a mi derecha, Diego Maradona y aquí, Miguel Platini. Así nadie cree, muestren un poco que son los de verdad, que no es que trajimos dos muñecos, por favor. Ahí están. Digo yo, o sea, son los pro, los experimentados. Que sabe de verdad ese muchacho acá. A ver, por favor, venga, muestra quién es, muestra quién es. Qué lindo, ¿ves, Loco Capuchita? Se ríe para las fotos. Escuchemos una cosa. A ver, clase, creo que me des una pauta de cuál es la tanga del snowboard. ¿Cuál es la tanga del snowboard? Quebrar la cintura. Callejón, la tina. Quebrar la cintura. Quebrar la cintura. A ver, ¿y cómo sería el quiebre, quiero ver yo? ¿El quiebre? Podés hacer un... ¿Vas quebrando un poquitito? Fijate cómo está parado el muchacho. Quedate así. Así un paneo. ¿Te das cuenta? Canchiro. ¡Oh, Dios mío! Son gente que sabe, esto mejor. El señor Apóstol ha experimentado. El señor Esteban es experimentado. Y voy a hacer lo posible para representar a nuestro programa. Experimentado, experimentado. Y voy a hacer lo posible. En minutos con usted. ¿Tenés cierta idea? ¿Esquiaste alguna vez? No, no tengo ni idea. Vos me podrías enseñar. Ni en pesco. Yo no tengo idea tampoco. A ver, vamos a ver el ejercicio. Dale, vamos subiendo. Vamos, vamos, vamos. ¿Tenés alguna idea? No. Es así. Bueno, vos ponete. Tirá los esquí en el piso. Los esquíes son los bastones. Ya empezamos mal. ¿Qué hacíamos con eso en la mano? No, es que vino Joffe con nosotros. A ver, por Dios. Por Dios. ¿Trajeron la foto de Buenos Aires? Pero igual, él está con nosotros, negro. Sí. ¿No es esto? ¿Sí, ¿sabó? No, 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 no. ¡Vamos, todos! Bien, felicitaciones. Próximo desafío, en una pata. ¿Querés que vas a hacer una pata? No, boludo, quiero que haga el programa. Va a quedar sin laburo todo. Dejarte joder esto. Mira, gafas, va. Venga, venga, venga. Sí, sí. Uy, uy, uy. ¿Y no se esquíes? Ese es Tommy, el otro ya es Francesco. Lo inventábamos, boludo, tratando de se ver en la cara. Bueno, es el momento del final. Llegamos todos hasta arriba. Llegamos todos juntos, hora de bajar, que sea lo que Dios quiera. ¿Vamos a poder hacerlo? Yo les tengo mucha fe a todos, creo que pueden bajar. Se me está yendo el snowboard, andemos rápido. Bueno, esto es trabajo en equipo, ¿eh? Bueno, el equipo de Vertus se despide. Uy, no puedo frenar, boludo. ¡Hola! ¡No! Por favor.